Con gusto y admiración Al doctor José Manuel Y mírele su apellido Nativo de Michoacán Valiente y muy decidido Su lucha es de corazón Por su México querido Ya basta de corrupción Al presidente le dijo Combatan la delincuencia De carteles y asesinos El gobierno tiene usted Yo huevos de gallo fino Casi muere en el avión De aquel horrible accidente Diosito lo protegió Pa' que ayudara a su gente Aunque al diablo no le guste Mireles esta vigente Del infierno regresó Su lucha sigue de frente Y un saludo Al amigo del mismo calibre Hipólito Mora Cirujano de afición Doctor Mieles Valverde Un hombre de admiración Y ni a las mafias le teme Y algunos en el gobierno Para nada les conviene Que agarren los criminales Porque de ahí se mantienen Su lucha es de corazón Por su México querido Ya basta de corrupción Ya basta de corrupción Al presidente le dijo Combatan la delincuencia De carteles y asesinos El gobierno tiene usted Yo huevos de gallo fino Casi muere en el avión De aquel horrible accidente Diosito lo protegió Pa' que ayudara a su gente Aunque al diablo no le guste Mireles esta vigente Del infierno regresó Su lucha sigue de frente